El Real España, por ejemplo, nos sorprendió a todos este día anunciando tres incorporaciones para el próximo torneo clausura. Ahí están las incorporaciones. Esta es la que más ha llamado la atención. Jim Morrison, por su nombre. Es bastante curioso. Me gusta cómo el Real España lo hizo y lo mencionaba Mauricio en su cuenta de Twitter y tiene razón. Porque, claro, él se llama Jim Morrison, pero ese es su primer nombre y su segundo nombre. Su apellido es Varela. Pero, claro, si le ponía Jim Varela, pues no llamaba mucho la atención. Pero no, le colocaron Jim Morrison y le ha dado vueltas a redes. Es un volante central uruguayo que, ojo, participó, por ejemplo, en la selección sub-17 y sub-20 de Uruguay. Y viene del Albion de la segunda división uruguaya. Así que pendientes de este mediocampista. Siempre hay que darles el beneficio de la duda a estos extranjeros que llegan al país para ver si se pueden adaptar y si pueden brindar los resultados que esperan los aficionados. Vamos a ver cómo les funcionan estas incorporaciones al Real España. Este equipo que tanto necesita un cambio importante. 29 años tiene Jim Morrison. Ya oficialmente se le da la bienvenida al equipo. Bueno, por ahí mencionaba... Le damos la bienvenida al futbolista. Volante central uruguayo que vestirá los colores aurinegros en esta nueva temporada. Bienvenido a tu nueva casa, Real España. Mencionaba el equipo en sus redes sociales. Veamos otra de las... Porque no fue el único, Nepta. Hoy se vestió de gala el Real España. Fueron tres. Y esta es otra de las incorporaciones. Sebastián Hernández es argentino. Sebastián Hernández se suma a estos fichajes de esta nueva temporada. Defensa central tiene 28 años. Correcto, y viene del gimnasio de Jujuy, de la segunda división de Argentina. Así que igual, el beneficio de la duda. También, a ver. Claro, se realizan los fichajes. Nos imaginamos bajo el punto de vista del director técnico Miguel Falero. Que nos imaginamos que tiene mucho que ver con estas incorporaciones, principalmente la de los extranjeros. No, y que han estudiado detalles. Sí, no siempre funcione. O sea, ya veremos, pero... Varios extranjeros han venido y no han levantado el nivel. No, es la realidad. No, ya veremos si los muchachos además se acoplan también al calorcito San Pedrano. Ahí está, Sebastián Hernández entonces. Y el otro, este sí, un viejo conocido. Regresa a San Pedro Sula porque ya estuvo, pero vestido de verdolaga. Cristian Calix. Ahora es fichaje de Real España joven, 24 años. 24 años. Y viene del Olancho FC. Firmó por dos años con la máquina. ¿Qué te parecen estas nuevas incorporaciones de Real España? A ver, la de Calix me gusta siempre y cuando se encuentre con su mejor versión futbolística. Ya incluso sabemos lo que puede hacer. El tema es que se encuentre con esa mejor versión futbolística de él. Veremos si saben trabajarlo en el Real España, por decirlo de algún modo. Y la de los extranjeros. Sebastián Hernández y Jake Morrison. Bueno, el beneficio de la duda. Ya veremos por qué le han dado ese voto de confianza. Que ha llamado también la atención de los encargados de escoger estos talentos. Estos nuevos fichajes para Real España. Así se prepara la máquina después de una temporada difícil. Una marca temporada para Real España. Y ojalá que hagan la diferencia para este próximo año.